Facetas Televisión Emoción en Acción Continuamos con Vamos Academia Emoción en Acción Bueno y seguimos con más en Vamos Academia Antes de mandar a la nota que tenemos Vamos a mandar saludos a más gente que nos escribe en el Facebook A Luis Alberto Maldonado, a José Iber Méndez, a Diego Solís Romero Andrea Paricio que vive en Sucre, que nos descarga de Youtube Y nos invitó a que vayamos a ver el partido universitario Exactamente, tenemos casa ya No te preocupes querida, que ya vamos a conseguir una oficina Que nos va a llevar aunque sea en Caletón Así es, nosotros vamos, con tal de ver al equipo en lo que sea Igual a Julito César Soto y a Stephanie Vidaurre Antelo Que dice que está muy bueno el programa, que suerte en todo Y que mandemos saludos a la familia Vidaurre que nos apoya en las buenas y en las malas Nosotros y a Blumen Claro, como siempre, gracias a toda esa gente que nos apoya siempre Y invitarle a toda la gente como siempre tenemos invitados Que sigan viniendo, estamos muy agradecidos Que siempre van a tener más sorpresas aquí Exactamente, y ahora que te parece si pasamos a ver la nota con Cueto Así que por favor vamos con la nota Estamos aquí con Cueto ¿Cómo es Cueto? ¿Le cumplen los patrones? No ¿Ah? ¿Siempre? Siempre, igual ¿No? Porque están aquí, pues no Porque están aquí, si no Si no te habla, ¿no? No, no, no No, muy bien, estamos con un personaje aquí de la Academia Cueto, ¿hace cuántos años Cueto trabajaba aquí en la Academia? Dos años y medio trabajando Dos años y medio bien trabajado, ¿no? ¿Cómo es Don Pimpo? ¿Cómo se porta Cueto? No, no, no es que debe lo viernes Y desaparece hasta el Marte, en el Rincón Mayorandino Son las más responsables que he visto Y que ustedes ven todas las sedes como las tienen, ¿no? Aparte impecable, ¿no? Yo soy el único perjudicial que vengo aquí a patear Y creo que la estoy rapando la cancha No, está para eso, ¿no? Pero yo creo que estas sedes, estas canchas son bastante hermosas Envidia cualquiera, ¿no? Sí, así es, yo creo que la mejor que hay Por eso viene la selección Y cada equipo internacional que viene Siempre viene a alquilar la cancha No, sinceramente Para venir aquí Agradar la vista, ¿no? Sinceramente una cosa bastante hermosa Y eso se lo ha hecho con el esfuerzo, ¿no? Desde hartos años Y yo creo que Tenemos una sede que es un orgullo Para Santa Cruz y para Blooming también Y aparte, no, gracias a los años Gracias a Cueto Gracias a Cueto Mío, con Roger Sánchez Hay gente que están ocupadas en esto Yo creo que Sinceramente hay que felicitarlos, ¿no? Por el trabajo que hace Bueno, hasta el estadio Va a ayudarlo también Cueto con el tractor y todo ¿Cómo pretendido está en el estadio? ¿Es un tipo que sabe? Pues el que sabe, sabe El que no es jefe, ¿no? ¿Qué dice usted? Así es No, la academia es así Yo estoy aprendiendo también Hasta el tractor lo manejo bien Ya le vamos a hacer una entrevista Con el tractor, don Pimpo También, cualquier rato nomás Ya Así la academia es Es todo No solamente la figura El presidente, también Gente de atrás que trabaja Como vos, Cueto, ¿no? Sí, no ¿Para qué? Bueno, ya estamos en una entrevista Pero de verdad en tu tractor Que nos hagas conocer la sede Una entrevista más profunda ¿No? Cueto Para que sepan, pues ¿Quién es el que cuida aquí Y cómo la da impecable la sede? Claro Cuando ustedes gusten No, no hay problema en eso Bueno, pues Cueto está bienvenido También al programa Mandar saludos Vamos a la academia Y a quien quiera mandar saludos Porque ya pasó famoso Ya querido Cueto Bueno, saludos a todos Los que están viéndonos Y bueno, pues Esperamos otra vez Que ven y nos visiten Pues, ¿no? No, sí, sí También me deje Pues el arco ¿Cuándo lo recogemos? No, depende de ustedes Ustedes con un camioncito Así medio grandecita ¿No es la verdad? Claro No, ya vamos a estar viniendo Muchas gracias Cueto Y ya te vamos a hacer Una entrevista a fondo Muchas gracias Gracias Pebe Gracias Benito Bueno, ahí teníamos la nota Con Cueto y Pimpo No, como sabía Como tan de moda la denuncia Acabo de hablar de 110 Estoy denunciando un robo de nota Ahí Pimpo vende Creo que se me quedó unos 10 minutos Y el pobre Cueto miraba No, o sea La nota era para Cueto ¿No quería darle? Así es Tenemos una llamada telefónica Vamos Academia Vamos Academia ¿Cómo te llamás? Juan Daniel Juan Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viste al partido anoche? Bien Bien, ¿no? La Academia ha dado todo para ganar Ajá, pero si perdemos No somos los conorientistas Lloramos Nosotros perdemos Aguantamos Pero no somos los conorientistas Exactamente Y seguimos hacia adelante, ¿no? Sí No, la Academia es un sentimiento Muchas gracias por llamar Y te esperamos lunes Si querés tener Alguna revista autografiada Y entras al sorteo Gracias Juan Daniel Quisiera mandar unos saludos Antes de hacer pasar A los niños que vinieron A Pablo Poquiviquí A Martín Ginojosa Y a Kevin Que está de cumpleaños Bueno, saludos a esos tres vagales Ahí que están Que me están llamando Y llamando para molestar No, que ya vamos a estar Feliciendo a Kevin Que es su serenata Pasen chicos Muchas gracias Un abrazo Un metro guincha Acá Querido, ustedes Su revista Porque no se van con las manos vacías Y ahí está también Para José Carlos Aparte de su polera No, agradecer a toda esa gente Y como viste la entrevista Todos, todos No solamente las figuras De Blumi Encuesto Ya vamos a estar Haciendo una entrevista Así, pero ya nos vamos Porque nos están Se están enojando Se están gritando Vamos, chao, chao, chao Bueno, chao, chao Muchas gracias Blumi, Blumi, Blumi He nacido Bluminita, por gracia de Dios Llevo puesta a la celeste, junto al corazón Soy alegre y puñanguero, soy un triunfador Vamos, vamos Academia, a ganar de nuevo otro campeonato Vamos, vamos Academia, a ganar de nuevo otro campeonato Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy, me voy, me voy festejando Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy, me voy